El pasado domingo 25 de junio, Los Reartes celebró en la Plaza de la Virgen los 303 años de su historia. El acto contó con la presencia de las banderas de ceremonia de las diferentes instituciones educativas y del Centro de Jubilados y Pensionados. El presidente comunal, Lucas Sánchez, junto con las representantes de las escuelas, izaron la bandera argentina. Luego, la vecina Margarita Narvaja ofreció una breve reseña de la historia de Los Reartes y Lucas Sánchez se dirigió a todos los vecinos. Seguidamente, el director de Cultura, Sergio Martina, leyó la resolución comunal 1742, en la que se declara de interés cultural la obra de arte Virgen Perpetuo Socorro, realizada por el reconocido artista Fernando Onfiglioli, donada por el señor Carlos Cellaro y familia. Se hizo entrega de presentes a Carlos y luego, la vecina Catalina Gómez, poniendo unas palabras de su autoría para dar cierra al acto formal, bailaron las parejas de la Academia Conociendo lo Nuestro. Finalmente, los vecinos presentes se trasladaron a la capilla histórica, en donde el ensamble Auris interpretó varias canciones. Además, el padre Juancho bendijo la obra de arte, que quedará expuesta en el interior de la capilla. El cierre fue con un brindis. Agradecimientos a todos los vecinos en Colombia. El Eashed Gracias.